Bueno, ahora os vais a dar cuenta que sí. Hay un programa de la tele que... Ah, bueno. Que, bueno, que yo conocía a mucha gente allí. Y al principio, pues, con mucha gente, pues, no acabo de conectar. Pero otras veces conectas con una canción. Y yo conecté con esa persona muchísimo y me llevo genial con esa persona a partir de que esa canción nos uniera tanto. Y por eso quiero recordar ese momento, hoy, con Miriam otra vez. Y darle ese homenaje que se merece Antonio Orozco. Y yo quiero que lo sepas, porque es la verdad, yo te quiero muchísimo. Y yo a ti. Fue la luz que sale de tus ojos. Esa luz que almohada a la distancia entre tú y yo. Que llena de esperanzas. Y rengló esa luz Que me compone, lo que compone Es la luz Fue tu abrazo a mí El que pinta con caricias el candil Que alumbra cada nota de mi voz Y manda con sus ojos el temor Deseado Que se desbloca si lo provocas Deseado Y fue el abrazo de tu amor como antes Con sonrisas que me regalas En saber que sin ti no soy nada Tú estoy hecho De pedacitos de ti De pedacitos De pedacitos de ti Y fue la verde luz La dueña de mis noches Esa luz Que entrega cada pétalo de amor Que aspira las sonrisas Con sabor De salud Recompone mis emociones De salud Y fue el abrazo de tu amor como antes Con sonrisas que me regalas De saber que sin ti no soy nada No estoy hecho No estoy hecho No estoy hecho De pedacitos de pedacitos de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!